hola drive la guapísimo bienvenido pero verla el sábado no no vino el sábado pasado vino el sábado pasado este sábado no viene ni en broma pasito a pasito voy a llegar al fin del mundo el mal hermano la familia siempre unida ella vive muy lejos y en eeuu y chica que sepas que espero grandes cosas de ti de ti y del resto hasta el tipo de allá abajo nunca es tarde para ganar la media agua que sepas que estas seditas la estás viendo ahorita en el juego es un ángel de victoria secret y de coco chanel serita no puede venir siempre no puede venir siempre serita porque sería no sería especial la comida que hace mi mami es tan rica como la que me dan en el restaurante si un líder de gimnasio no rinde como es debido lo bajan a segunda división tengo la tele apagada señora entran las casas a ver qué pasa o voy directo al gimnasio ustedes que dicen sabes diferenciar los whoopers machos de las hembras no es nada fácil cuál será macho mira las orejitas este tiene menos orejitas que estos imagino que este es el hembra no si se las antenas y creen este pokémon si está bonito los machos tienen una sola va entonces ese era el macho hay que pescar de forma responsable si no queremos dejar el mar sin pokémon los buenos pescadores suelen ser buenos entrenadores capacidad de tomar decisiones rápidamente cuando cambia de corriente también es crucial durante los combates si te puedes personalizar te puedes cambiar la ropa el color de pelo el peinado esas cosillas las botas pero no voy a entrar de casa en casa porque me te haría la vida hola el kim cómo estás no como estábamos bienvenido creo que el presidente ha sido bastante claro apresura te ya esté con la medalla agua vale tenemos que ir por la medalla que está el gimnasio y atrás vamos a por la vida ya venga cómo se ponía la bicicleta a ver si hay peinado con flequillo recto si no me puedo hacer todo mal como a ver no sé si hay peinado con flequillo recto porque no he encontrado ningún sitio donde puede cambiarme el peinado imagino que habrá un sitio donde puede hacerse pero de momento solamente encontrar sitio de ropa a que chocas no puedo caer de la bici me temo que cati se ha ido al faro vale justamente donde había ido ah esa es cati no es un aspirante verdad como lo sabes es guapa es y además recomendada por leonel en persona te interesará saber que tu nombre está en boca de todos los líderes de gimnasio aquí tienes creo que va siendo hora de que tú también sepas quién soy yo la tarjeta de esas la tarjeta en el álbum te espero en el estadio de amura si hay algo en este mundo que me guste más que la pesca es un buen combate pokemon hola cati te puedes entrar en mi carita vamos a darle que esto es pokemon no por nomón olifacio dame cosas no hacemos mal gracias mira aquí venden ropita ves aquí venden sobre todo uniformes de batalla a ver tú mi bienvenida aspirante quieres proceder esperate 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 un segundo porfa tenemos que meter al pikachu si o si el pikachu va a ser el carry de este equipo ya que es mi tipo agua perdón perdón mi tipo antiaguas aquí metemos aquí en cambio por el pikachu voy a cambiar a a este me gustaría meter también al conejo el rosa me gusta el trajecito rosa a ver tengo que poner al pikachu si o si pero no sé a quién cambiar voy a quitar quiero meter también a él para que suba el level aunque no me va a servir de mucho en este combate la verdad voy a ponerlo aquí vamos a poner al pikachu de primero vale siempre lo tendrás ahí bien tu equipo siempre no tendrás como los de menos antenas son hembras vale entonces como yo decía al principio si está ahí peinado como lo checaste brenda en donde tienes el juego o que el uniforme te favorece un montón venga vamos a darle lo buscaste en internet lo miré en youtube madre mía todo está en youtube uy qué bonito el gimnasio es el mismo referi de antes el mismo referi de del primer gimnasio la misión del gimnasio pokémon de pueblo amura es la siguiente completar el recorrido y llegar a la meta pero no será tan sencillo trombas de agua bloquean el paso en varios puntos de la ruta te preguntarás cómo superar ese escoño una buena forma de averiguarlo sería pulsar ese interruptor rojo de ahí dicho esto que empiece la misión del gimnasio ok no está fácil no que le bajaba la felicidad si los dejabas en la caja supongo que sí pensaba que iba a estar en tu equipo principal aquí está vamos a jugar a pelota con esas fachas no hey pauli cómo estás guapísima bienvenida pues hombre el agua que era un programa se ponen esos uniformes porque bueno ahora verás ahora verás Brenda ahora verás viste que el gimnasio era como un estadio cómo estás pauli el nivel 21 le voy a reventar la vida voy a reventar la vida si son un nivel tan bajito tiene el número 69 en la espalda sí en la espalda y en el pantalón vale este puzzle está curioso bueno puzzle pulsar botones para cambiar el agua yo miraba a hombre al agua todo bien pauli todo bien espero que estés bien para que tomas sombra a ver no me costaría nada pero no hay necesidad venga este cangrejo también de picnic es un motor shiny hola star blue cómo estás mi besos y bienvenido no no quiero un motor shiny pero si quieres quedarte por aquí haciéndonos compañía te lo agradecería y eso prefiero eso a que me des un motor shiny ok seguir luchando venga icbc como furie como con un hijo felino un gatete pero no puedo aceptar gatetes tenemos que llegar a ese punto de ahí supongo ¿y para qué está esto? ¿para qué está eso de allí? no le da igual esto es muy fácil quiero ver al pikachu dynamax aunque me imagino que será igual es un pikachu chine no hay pikachu chine está aquí si es que con tipo de eléctrico que vamos a hacerle o sea vamos con pikachu nivel 25 lo revienta con un golpe por eso hay un interruptor abajo vale vale pero no era tan fácil voy a tener que haber pulsado ese de abajo antes ¿todos los pokéwons tienen chine? ¿ah sí? yo pensé que algunos no ¿todos tienen chine? ¿todos tienen chine? no sabía eso una serie nadie tiene esto es el comienzo ¿no? sí vale yo no sabía que todos tenían chine pero hasta todos los legendarios mención de gimnasio completada muy fácil muy fácil en serio pero hasta Mewtwo hasta Mewtwo tiene chine ¿en serio? pero Mewtwo no se supone que es un pokémon súper único ¿cómo va a tener chine si no tiene sentido ¿no? bienvenida aspirante como ya sabes soy Kati discúlpame por haberte dificultado el camino hasta aquí ha superado mi modesta pero intrincada misión posees un intelecto inusitadamente brillante para una entrenadora ahora bien por muchas estratagemas que urdas mis compañeros y yo te las echaremos a pique sí claro te voy a mandar de pícnico mi Pikachu chuf la líder de gimnasio Katy te desafía no es al revés estoy desafiando yo a ella estoy yo en su casa desafiándole no me desafía a Yami pero bueno venga voy a guardarme el Dynamax para la siguiente ni me hace falta el Dynamax ni me hace falta el Dynamax me gusta la música de combate de contra los líderes yo están mamadísimo así que voy a hacer lo que quiera pero Mewtwo que bicho es ese venga Dynamax Dynamax ización enloquece el público Pikachu me gusta me gusta darle ahora revienta ese pescado eso es una locura estamos ahí en medio del combate nosotros nos vamos a morir mira Isa y se forma un campo eléctrico en todo el campo de batalla me queda solo un Pokémon o mejor dicho este es mi último hace en la manga esa es la evolución del otro ¿no? la tortuguita dynamaxización como le gusta al público eh nivel 24 otro ojo que no lo maté eh madre mía pero que es eso nada picnic este vapor en shiny este es espeon shiny el nido que sale aquí es el en el go es verde en la serie no hay shiny porque solo hay uno y en los juegos se tradean con ellos como sabes tanto tú de eso si esa es la evolución está está muertísimo ya de picnic o muy fácil si si no entiendo no nos afecta a los que estamos hoy en medio del campo de batalla todas esas explosiones y destrucciones la corriente que has provocado se ha llevado por delante incluso a mis Pokémon más fuertes como es posible este encuentro me ha abierto los ojos percibo en ti y en tu equipo un espíritu formidable sin duda os ayudará a encadenar victorias en el desafío gracias por eso Pikachu Pikachu pipi pica pica muchas gracias rest in peace ya lo sé toma sombra así también me quedé yo como se convirtió en pato como porque Pikachu no tiene nombre porque me lo regaló el juego o sea el juego me regaló ese Pikachu hola pero ¿cómo estás? bienvenido me he perdido el gimnasio ¿te lo perdiste? desde luego habéis demostrado merecer con creces mi medalla de gimnasio te lo perdiste todo el king la super batalla mega épica donde Pikachu lo hizo todo solo ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 30 ojo que ahí dice atrapar Pokémon no dice que me harán caso en los otros Pokémon si decían que te iban a hacer caso con vuestro nivel actual estoy segura de que él también accederá a medirse con vosotros con el siguiente líder supongo y más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Katy para conmemorar la toma de esta MT corbellino ganamos que vámonos guapetón vámonos de aquí también te iba a entregar este uniforme es verdad podía ponerme los uniformes a ver los uniformes no puedo ponérmelo ¿no? creo que no no sé dónde se cambian los uniformes de el señor Rose tiene una mesa reservada en el restaurante el espigón vease allí aquí tienes una de sus tarjetas de liga vale tanto el rato dándote cosas el presidente de esas personas incapaces de quedarse tranquilas mientras les quede algún asunto pendiente te agradecería que fueses al restaurante ipso facto para no hacerles penar ok vamos al restaurante si y mira esto pero nator mira los sprites me encanta que estén los sprites clásicos aquí ¿sabes? o sea todos los objetos son los sprites clásicos obviamente se ve más HD que en los clásicos pero pero son todos los sprites clásicos y eso está muy bonito eso me encanta a mí cuando vi que estaban ahí los sprites dije wow se mantiene las tradiciones no creo que no Fury se cambia en un armario todo clásico si ojito esto ya es la cream de la cream uh la la vengo a ver al señor presidente bienvenida al espigón el restaurante más famoso de toda la región el presidente Rose es un asiduo del local él cree que sus bermudas y gafas de sol son un disfraz de incógnito perfecto pero la verdad es que pasa de todo menos desapercibido esa barba es inconfundible hola cerita celebramos tu victoria anda no sabía que te habían invitado a ti también ya os conocéis vosotras dos que feliz coincidencia desde luego ganar es un pañuelo pero venga sentémonos no nos quedemos de pie polamura polamura es una villa pesquera y eso implica una visita obligada a su restaurante las especialidades locales son una verdadera delicia para la frescura de sus ingredientes o sea que pescan pokemon y se los comen básicamente por cierto como le va la profesora magnolia espero que dan bien como siempre le debo mucho a esa gran mujer de no haber sido por su investigación no habíamos podido fabricar las monjeeras dynamax fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas deseo para agigantar los pokemon hay pues en su opinión aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno dynamax no se la noto algo preocupada incluso me ha dado un busca nodos para llevarlo encima en todo el momento busca nodos si conozco bien ese aparato en lo que he utilizado para localizar nodos energéticos los puntos que emiten partículas galar y permiten que los pokemon alcancen disgusta me disgusta saber que la profesora está intranquila ojalá pudiera ayudar en algo tal vez convendría visitarla que visitara la cámara heptagonal de ciudad de artejo querida sonia estoy convencido de que la clave para esclarecer el misterio del fenómeno dynamax reside en la historia de nuestra región a ver que hacemos nosotros en esta mesa porque no participamos en nada a mí que más me da lo que están contando aquí tomo nota señor dispondré los preparativos y disculpe pero tal vez vaya siendo hora de retirarnos ¿no le parece? ya si ni siquiera ha tenido tiempo hablar con Celita lamento tener que despedirme de este modo pero el deber me llama ha sido un placer hasta luego no sé si le gusta recalcar lo obvio o lo ha dicho con cierto retintín pues claro que es buena idea visitar la cámara octagonal y así me había ocurrido a mí solita aún no te he felicitado por haber ganado la medalla agua tiene mucho mérito derrotar a katy toma esta mt para celebrarlo si te dan cosas katy y yo somos buenas amigas creo que iré a verlo un rato hasta otra aspirante algo me da de que esta va a ser una líder de gimnasio la líder incógnita ya tienes la medalla agua y la medalla planta pues ahora toca enfrentarse al líder de gimnasio ciudad pistón naboru naboru no es una diosa del celda creo que sí naboru es una diosa del celda y si no no es una diosa del celda es una de las bestias divinas del celda así si mira mira naboru es esta la la gerudo de de ocarina la gerudo de ocarina ya me sonaba a de algo ni comiste nada será una líder pero está hermosa tú sabes cuál es naboru las ponen a pelear las usan como entretenimiento y se los comen no te gusta que te den cosas y ya llevas unas cuantas pero los del juego me dan por lo visto está siguiendo un entrenamiento especial en la mina de galar número 2 así que de poco sirve volver a ciudad pistón porque ahí no vamos a ver el pelo será mejor darlo todo en la mina para seguir avanzando en el desafío los gimnasios cuál es la mina vamos a ver la mochila pero en el mapa es el mapa es el mapa vale básicamente tenemos que dar la vuelta hasta aquí a ciudad pistón el pokemon pica el pokemon creo que pokemon es puro maltrato animal no hombre es maltrato pokemon que es esto que es ese bicho un chelos salvaje te corta el paso que es eso 24 que dices no sé qué tipo de pokemon es ese tipo piedra tipo hada tipo que es super eficaz creo que tipo agua o algo así no yo lo quiero ups hay más hay más hay más no se preocupen vamos a hacer una cosa voy a cambiar mis pokemon porque quiero liberar al principal lo que no sé es a quien quitar voy a quitar al pikachu prefiero probar a este que es nuevo el pikachu me gusta elegir a dos pero tengo que quitar a alguno del equipo no me intentes a quitar a ninguno la verdad voy a dejarlo así ir sin pokemon tipo agua de momento cambiarlo por ir me gusta el panda me gusta el panda me gusta el panda donde está ese el conejo ninja es que lo había quitado porque estaba en el gimnasio tipo agua entonces no me servía de nada llevarlo encima el bicho se duerme se ataca dormido o sea que cabrón se me olvidó comprar pokebolas tengo poquitas le pongo nombre voy a poner el nombre en que juegas hola buenas muy buenas buenas bienvenido o bienvenida como estas juego en la switch un lanzuelo le puse gusanito ya que voy a ir al centro pokemon a comprar a comprar pokebolas este juego está solo para la switch juego en la switch juego en la switch acá te pondrás cambiar no no pero igual no te puedo poner uniforme gusanín pues ya ves iré porque te lo puedes poner cuando vas a pelear en los gimnasios creo también en las tiendas de ropa vale cual esto no tenemos ese shiny no parece shiny o es cosa mía o sea de color diferente no la tortuga pero no no es la misma también lo que pasa es que con las sombras y eso se ve diferente tan 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 venga qué pasó a ver quién ah pues podría ser tu bichito le pongo el hoy a este captura 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 no sé si lo quiere a ver da igual le puedo poner y ya está se lo voy a dejar en la caja vale como si quiere dos que no puedo llevar todos los pokemon encima ya lo puse aquí no ha pasado nada y el chico esto otra vez tú otra vez que es que te paliste una paliza otra vez o qué me darían pena mis mis pobres pokemon si tuviesen que rebajarse a combatir contra ti pero si ya peleé contra ti y te gané o sea que estás diciendo no estoy ahora mismo de humor como para enfrentarme a incline que es pero mirándolo por otro lado darle una lección a alguien tan débil se puede considerar incluso un noble gesto si crees que me equivoco al juzgarte porque venga que te voy a dar una paliza que te voy a dar una paliza asqueroso señora peines son muchachos me saco otra vez a este este creo que era tipo agua vamos a darle con es el culo ni siquiera haya visto yo un culo allí está enferma y de si que no lo haya visto yo no un picacho es un picacho más morenito no más me va a reventar eh no te preocupes es como un trasero de un cerdito no es verdad tiene como la el rabillo del cerdito te das cuenta una manzana la manzana la tengo yo que iba a sacar no me di cuenta tengo esta manzana que ni siquiera la he usado eh yo siempre vi un culo madre mía no vi que iba a sacar pero bueno vamos a darle con topo gotia ah de picnic golpe crítico golpe crítico todos sus pokemon son psíquicos no hola alex hola alex bienvenido vuelta guapísimo no vi que pokemon era pero igual no se cual es jatena todos son psíquicos esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra para probar este movimiento psico rayo no ni siquiera me hizo ni cosquillas bonita anda un bonita un pokemon que si conozco pues pues te voy a mandar de picnic ahora me vende bien el giganados fíjate tu mira este tiene un ataque tipo agua no pero esto es de defensa no me sirve de nada eh bueno habrá que vencerle con varios hola fracitas como estas guapísimo he venido bonita gala no 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 parece un poco ni de la y del pony pero este tipo psíquico claro este tipo psíquico también pensé que era bonita claro eso se refería me va a reventar aire que es lucha si 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 ya sé pero no pensé que era tipo psíquico cuando leí bonita pensé que era tipo fuego como la bonita de toda la vida jajaja vale pues de picnic ayer y como está guapísimo bienvenido y a lo que se dejó de vida tú no sabes que hay tipos diferentes los que damos a uno de vida yo lo quiero pero no puedo atraparlo para atraparle porque es de él he dejado ganar porque te has esforzado y me dabas algo de pena que lo sepas así hola dylan guapísimo bienvenido cómo estás dylan bueno por lo visto me tendré que comer mis palabras en esta ocasión admito que no eres una entrenadora débil pero careces del talento necesario hasta un favor y vete despidiendo de completar el desafío de los gimnasios te haré esto como premio de consolación ok bien a dónde podría dirigirme ahora para seguirte venga vete de aquí anda cabezón no te quiero ver me cae mal pues tengo que meter en la caja los pokemon porque no tengo espacio bueno eso lo capturá creo que no es eso es como un pastel con brazos ah ah este es el balanceador a ver este es super eficaz pero no le he quitado nada de vida supongo que por el nivel tienen el mismo nivel los dos si ese tiene que ser tipo roca tipo roca agua madre mía me ha reventado me ha hecho con muchos ataques seguidos bella suerte y lo capture se supone que no si pero la evolución a verla que tal ya evolucionará bueno tenemos es tipo correcto agua roca evolucionará con objeto con objeto no quería pelear contra este hola frasitas como estas bienvenido guapísimo si la manzana a la manzana pensé que no no sabía eso como esta frasita los tiempos sin verte te has abandonado joder el regate murió la batería no pues si han venido de vuelta una manzana espacial espacial como que espacial espacial o especial ah especial vale vale ta 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 venga vámonos voy al centro pokemon otra vez porque tengo todos los pokemon reventados no si me tienes abandonadísimo pero no tanto como otras personas el regate leno por ejemplo mira a la mí la niña no la veo ya o sea es coincidencia porque se pasaba más por aquí cuando tenía clases que cuando estaba de vacaciones eso pasa mucho, eh la gente se pasa más por aquí cuando están con clases que cuando están de vacaciones coincidencia pues no lo creo ¿qué es eso? Stunfisk veo cada tres días o menos bueno esto es un pescado, ¿no? no, es súper eficaz y ¿qué tipo de Pokémon es este? ojito, me ha quitado mucha vida una trampa de osos es verdad, y tiene en el centro como una una Pokébola, ¿la has visto? lo que dices ya me ha reventado ya, pero después se me olvidan de mi existencia, Wick la chancla de Galar tipo tierra ¿vas a jugar a este cosita o vas a jugar al... pero cosita me voy a dejar la puerta abierta y no quiero alzar mucho la voz creo que me ha dicho eso como con todos los juegos de Switch que he jugado justamente, cosita todos los juegos de Switch que he ido jugando me ha dicho es que lo tengo pendiente lo tengo pendiente lo tengo pendiente se te ha ocurrido jugar todo mi catálogo en lista de deseados pues son los únicos juegos de Switch que hay como si hubieran muchos más se me hace increíble el control que tienes de tu voz usando cascos no, no, no no sé creo que hablo bastante alto a veces tan, 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 tan ¿qué es eso? un carrito yo siento que no alzar la voz dependerá de lo que esté sonando supongo también tengo el micrófono muy bien configurado te digo ¿eso será tipo piedra? tipo roca supongo así que el fuego no le da daño claro efectivamente efectivamente y encima creo que le he potenciado tipo piedra es débil al agua no tengo tipo agua pero tenemos electricidad roca fuego lucha un carro de minería así es como un carro de minería me va a reventar la vida creo que es de ir a lucha si lo hice cosita haz de cuenta cómo se llaman los Pokémon no sé qué hacen estos ataques a ver dale con este pero ese Pokémon está mamadísimo vamos al carrito encima siempre hace ataque en el hurqueo flash quería haber visto uno que se llama gusanito si le puse a uno gusanito hola Milly muy buenas gracias por el follow Milly bienvenido bienvenida welcome no sé hablar portugués lo siento pero pero bienvenido o bienvenida ¿cuántos Pokémon tienes? muchos no sé bastantes como 40 ay que cabrón este es que los he ido capturando todos captura todo lo que se mueve a ver todos los Pokémon que veo que no los tengo los capturo soy niña pues bienvenida bienvenida Milly me pregunto qué habrá pasado con las otras hay una muchacha que venía siempre de Brasil que me decía que era guapo y dejó de venir ¿qué será de ella? los de lucha siempre me revientan si Pops si si me acuerdas ¿eh? extraño es que te digan guapo me gusta es nuevo es Gref si es Gref es nuevo cada 24 horas hay un nuevo PopChamp se parece mucho es él pero disfrútalo por hoy porque mañana tienes otro pues ya mañana habrá otro ya lo saben otro tipo lucha bueno no hay de otra espera pero el de mañana amigo streamer de España que sigo es cero así muy bonito seguro que pelea más tonta dos tipos lucha peleándose hombre de Venezuela sí conozco algunas cuantas personas pero ninguno vive en Venezuela ya yo igual cosita oye mira y eso ese Pokémon de ahí arriba pero no puedo pasar por el agua mi bicicleta no puede pasar por el agua todavía me gusta ese detalle de que aquí no tenga que enseñarles movimientos a los Pokémon tipo tipo corte vuelo y eso porque eso siempre eran movimientos desperdiciados sabes la evolución del bicho azul que te llegaría de Sorm de Sorm oh los chicos estos hola esposito vuelve a útil en pelea seguramente aún exista o sea no creo que lo hayan eliminado simplemente pues no es obligatorio tenerlo venga que se viene batalla dobles quien eres tu y que te ha dado vela en este entierro quien te ha dado vela en este entierro estás hablando con Paula el futuro campeón de Galar que buena chaval deberías dedicarte a comedia no me crees pues en ese caso será mejor que lo comprobes por ti mismo en combate cuando terminemos te reirás por no llorar échame un cable cerita estás preparada letting the rip que sepáis que fue el mismísimo campeón el que nos recomendó a los dos vais a ver lo fuerte que somos que pelmazo vamos a daros una lección para que nos toméis el desafío de los gimnasios tan a la ligera que rollo chaval nosotros que queríamos despachar a los aspirantes uno a uno venga super eficaz contra contra este vale está la evolución de zigzagoon y desapareciendo este pokémon me está gustando fíjate que a mí por ejemplo no me gustaron los anteriores o sea pokémon x y y no me gustó me aburrió llama paul sí me dijeron un comediante que si te metes en dios te las apañas solo nada pero así subimos de level me gustó la canción no perdóname no la leí esposito es que yo quería un pokémon que era muy bonito se llamaba cero y era chiquitico no era poderoso pero era muy majo lástima que en batallas no haga un carajo está bonita me gusta me gusta me gusta esposito está bonita en españa son las 3 no la 1 y 20 de la mañana me gusta me gusta si, si perdí a week gracias por el juego, este esposito si perdí perdí una, me acuerdo pero no, no sé cuál al principio creo que perdí empezando si tiene un panda descansa desposito al principio contra un pokémon salvaje si correcto, fue al principio uy, no me mató de chiripa debería cambiar el pokémon, pero pero bueno, voy a terminar de matar a ese espero que no me ataque así me gusta mira, este ataque lo que hace es que solamente puedo atacar o sea, ya no puedo cambiar el pokémon simplemente voy a atacar solo ah no ah no, lo que no me dejas usar es ese ataque chao Alex besotes que vaya bien guapísimo gracias por pasarte por aquí ta 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 vale victory tiene un pokémon guay sí, pero bueno, están ya de picnic así que ese chaval es el hermano del campeón también lo petaría así si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región gracias pollito Kentucky por el follow mil besos bienvenido como estas o bienvenida o bienvenida yo también lo petaría si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región no te joroba hemos perdido hora de abrirse de abrirse bien hecho, cerita no esperaba menos de mi rival en fin donde se habrá metido la Boru igual nos la encontramos más adelante debería volver al centro de pokémon una tortuga evolucionada mira que hay tres pokémon que no tengo no, se fue uno de irse de irse a donde ah, pero si tengo el level porque se me ha subido la vida me la ha recuperado ah, abrirse y largarse vale, vale, vale abrirse es de irse vamos a capturar a este después de batallas así se recuperan ah, no sabía eso no quería matarlo y le quité muy poquita vida él también me quitó muy poquita vida este paso no nos matamos nunca roca también este es tipo roca pensé que era tipo psíquico o algo el comando picnic y qué sería el comando picnic se fue de picnic yo creo que tú uno es un comando no y era se va se fue se fue de picnic como si fuera un home run creo no me acuerdo si lo hice pues ya ves que no se va a recuperar la vida no me jodas no me jodas maldita sea a ver si con esto le bajo lo suficiente vaya me encanta ese bicho pero si ha usado una vaya de esas papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap como se llaman, los del mundo misterioso no hay uno de esos, esos están muy guapos no hay uno de esos para la Switch si o weak pero eso es un movimiento tipo lucha, o sea que lo hace cualquiera tipo lucha si yo también lo tuve en DS y también jugaba versión de Game Boy en la 3DS sé que también hay uno un Pokémon mundo misterioso pero no sé si en la Switch hay uno a esto no le estoy poniendo de nombre porque si nadie me lo pide pues paso alguien que desea tortuga uy pues ya lo esquipé ya lo esquipé ya lo esquipé pero la siguiente si que te la dejo si la quieres la primera vez que veo ese movimiento en este juego si en este juego si uy creo que me voy a cargar madre mía quedo tan estuneado que no puedo hacer ningún ataque no me jodas pero que dices si me ha reventado yo voy a poner el GULU creo que ya capturé un GULU creo que ya tengo un GULU Matías como estás bienvenido gracias por el foro espero que te diviertas por aquí con nosotros has capturado algún combi no sé cuál es el combi así que creo que no que su hermana es fea es que lo es es un panel de abeja con tres caritas no no lo he capturado ni lo he visto el siguiente gimnasio será tipo piedra captura la porfi captura la porfi captura la porfi no de picnic de picnic de picnic de picnic tengo alegría de adorno porque no lo he usado nunca primera vez que sale a combate no haré algo de vida por fa madre mía a 8 pero que creo que no debería dejar que lo eliminen porque le baja la amistad ella como estás bienvenido a llamó te vi cómo va la vida estaba malísimo sí 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 lo que debería ir a dormir como toma sombra pero si apenas no llevo ni tres horas de directo pero está malísimo este pokémon es de verdad o sea que me estás contando felicidades agua por cierto por recupero por ese logro un tremendo logro de de completar la porque eres porque me sacaste el equipo la tata pero que tiene que una cosa con la otra hola music cómo está guapísimo eso que tienes ese mismo si lo tengo pero no voy a gastar un revivir no voy a gastar un revivir por un poco más salvaje ahora es cuando se cura con una valla yo que sé lanza la pokeball una pokebola y va y va hola smaker como están guapísimo bienvenido alguien quiere que le ponga su nombre a este pokémon este te pega smaker smaker sí 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 le pega yo le pega smaker no crees gana susto asusta el objetivo para reducir mucho su velocidad meh 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 hemos y ya está esp ra no entendí me da igual olvídalo por lo pesado que es con los juegos el cual y tengo sí pero están en la caja da igual o sea no pasa nada está en la caja no puedo usarlos todos vamos de aquí al centro pokemon puedo salir de aquí volando nada igual estoy cerca sí 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 me iban a reventar me iban a reventar totalmente pero puedes usar otros pokemon de la caja no por ejemplo si cambio a mis pokemon por pokemon de la caja tienen más vidas no 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 se puede hacer desde aquí lo puede hacer desde cualquier sitio hay una carretera hacia el túnel sabiendo que no cabe ningún auto a ver si que caben en esta parte de aquí sí esa caja debe ser grande son digitales es como si guardaras los bichos en en cosas digitales quedan guardadas en combate creo que no no en combate no pero por ejemplo si estoy lo digo fuera tecnicía si el pan claro cambia eso que le pongo no me refería al sonido al sonido de feliz navidad ataca con cuchillas o con pinzas suele asestar un golpe crítico quien lo usa se concentra y ponte su ataque y ataque especial voy a quitar ese de avivar me quito el de avivar me refiero al murciélago supone que es la estación del año aquí estamos en invierno todavía pandemia a ver igual lo voy a dejar en la caja solo lo capturo porque me gusta capturarlos mientras animal crossing nieve seguirá santas hombre lo puedo cambiar pero no sé qué poner oye eso me parece muy extraño que no puedo pasar por aquí hay un pokémon allá arriba sabes pero no puedo pasar por allí porque la bicicleta no puede frotar uno de san valentín para andar por el agua te vamos adelante si lo de la bicicleta no lo vi en la zona de en el mundo abierto ese de antes vi a uno ay no no yo no he dicho eso toma sombra por qué la mitad será cuando consiga la cuarta medalla acabamos de conseguir la segunda medalla son ocho medallas y después la liga no llevas ni un cuarto hombre yo creo que por lo menos si eh sin efecto poco eficaz eficaz la que sea nivel 70 no sé no tengo ningún pokémon para atacar a este creo que volveré a preguntar en un mes más o menos pero piensa que el 28 sale a un juego que quiero jugar normalmente yo creo que en una semana me lo termino toma sombra en una semana me lo termino vale o sea no te no creo que dure más de una semana igual si veo que dura mucho lo que voy a hacer va a ser jugar un día una cosa y al día siguiente otra cosa y así o sea juego un día al pokémon al siguiente día juego al doom por ejemplo luego juego pokémon otra vez luego doom pokémon doom pokémon doom y voy intercalando pero eso depende si veo que queda mucho juego hago eso pero acabas antes del de medium si 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 eso seguro el de medium sale 28 ya lo tengo descargado y todo el de medium eh un onix doom boom pobre dragon quest fue cancelado de ser jugado en su momento por el cyberpunk pero también me da una cosa el dragon quest porque es como jugar al al tales of y no gusto mucho el tales of aunque el dragon quest puede tener una mejor historia no lo sé el dom será pulo metal el dom tengo ganas eh encima dicen que el lume eternal es como 800 veces mejor que el lume anterior cosa que me cuesta creer identificamos con el brota pero a mi me gustaba el tales de que es que détenlo bueno y mañana sale el star wars que también lo quiero jugar en la epic lo van gratis si fury tiene buena pinta el doom madre mía como guantes y onix me gustan me gustan me gustan que no alcanza el tiempo dedico mucho tiempo a jugar y aún así no me alcanza el tiempo de jugar todo lo que quiero jugar es increíble en 28 horas logré el 100% del Doom Eternals pero yo no voy a buscar el 100% tampoco si busco el 100% de los juegos ya sí que no me termino ninguno me acordé el puchador me lo meto a la Verge ¿quién es este? ah ese es Naboru es un muchacho no es una mujer como tenía el nombre de de la de Zelda pensé que era chica os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento Team Gel pero no puedo tolerar que entorpecáis que entorpecáis la labor de este cárcol no estábamos entorpeciendo nada tan solo andándole ánimos eso eso y esta es nuestra recompensa una señora paliza pues vaya hermano aquí no nos aprecian será mejor que nos larguemos animar dice el pobre no podría estar más ofuscado menuda lección les has dado Naboru me gusta ver un líder de gimnasio poner en su sitio a la chusma como ellos vosotros debéis de ser los entrenadores que Leonel ha recomendado Cerita y Paul si no me equivoco estoy entrenando para ofreceros a vosotros aspirantes la mayor el mayor desafío de vuestro recorrido por la región gracias Dylan por el host la mina de gala número 2 es perfecta para ello pues está repleta de pokémon de tipo agua que les aprietan las tuercas a mis pokémon de tipo fuego es tipo fuego es un gimnasio pero vamos a tener complicado vamos a tener complicado igual el giara 2 pero está muy bajo nivel la excelta era como un hada no no la boru era la de lo carina la gerudo la gerudo de lo carina recuerdo que mi hermano me dijo una vez que muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse al aburo porque no consiguen vencerlo pero algo me dice que nosotros lo vamos a petar cuando tú lo tienes peor que llevas un pokémon tipo planta como principal esta tiene pinta que es la última ruta oye porque es de noche por cierto el carcol de antes me ha recordado algo sabes que son los pokém cargos no bueno pues tendré que iluminarte yo en los apuntes de mi hermano ponía que son peticiones que dejan las empresas y tal para que algún pokémon les eche una mano para encargarte de alguno tienes que aceptarlo en la rotomí que hay en los centros pokémon así que no te olvides de echarles un ojo la próxima vez que vayas vale gracias es más que el que aproveches pues mira esos pokémon no tengo ninguno de ellos un kofing bueno sabes que vamos a hacer vamos a poner al magicar perdón al magicar para al ancianos porque tenemos que subir su level y también vamos a poner a este otro tenemos que subir su level también y vamos a capturar a estos pokémon Yo soy ese Pokémon ¿Cuál? El Koffing Ah, el Hyarados Sí, 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 Dylan Tú pudiste ser el Magikarp Y terminaste siendo un hermoso Hyarados Vale, perfecto Uno menos No, Tomcito Ese tipo parece que me va a saltar, eh O sea, míralo Parece que me va a saltar Es más grande que yo Es como un violador Ya lo sé, Tomcito Pero tampoco sé dónde se ve el nivel de amistad Pero que altura es Ponle en Brian Sí, lo voy a capturar A ver si puedo O sea, mi idea es capturarlos todos Lo que vea No, se me escapó Vale, a ver si ahora sí lo capturo Uy, casi me revienta No, what the fuck Pero si está capturadísimo O sea Estoy usando una buena pokebola Ultra Ball Ultra Ball No tengo la Ultra Ball Todavía no podía comprarla Esta es la mejor que podía comprar Nadie Nadie Una Master Ball Y el pequeño se ve Y el pequeño se ve Y ahora dos Eso me dicen todas No, lo maté Esa picadura ¿Por qué los Pokémon siguen sonando como antiguos Y no les han cambiado? Porque están bonitos sus sonidos Por disco El Ibi Voy a quitarle Lanzar rayos en forma de estrella Que no fallan nunca No ha estado en Ciudad de Artejo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cuál le quito? voy a quitarle los hilos tiernos venga vale vamos a ver si encontró uy hace falta un centro pokemon no hace falta un centro pokemon pero ya tendré suerte espero que no haya ningún entrenador por aquí ay no vale centro pokemon tiene que haber uno por aquí qué tipo quieres que evolucione el ibi pues aún no sé déjame ver tomcito ciudad artrejo cual es no, no he estado allí todavía es la siguiente después de esta llego allí a ciudad artrejo aún me queda todo esto mirar hemos pasado por aquí pero aún queda todo esto vamos al centro pokemon ¿dónde está el centro pokemon? ahí está 3-7 directos bueno pero esa es la idea ¿no? al menos este si lo estoy grabando no como no como no como los otros pokemon que he jugado que no los grabé o sea no los puede subir en youtube el pokemon rojo fuego ni el pokemon esmeralda están resumidos desgraciadamente yo quiero ser un tipo siniestro psíquico o hada bueno pues hay que subirlo a pelear policía me acuerdo que era un pokemon en esa serie sí cosita hay un clip hay un clip no te acuerdas creo que eso no le va a hacer daño a cosita ups es súper eficaz contra cosita hay un clip por ahí búscalo hay un clip por ahí está bien visto o sea no te va a costar mucho encontrarlo el policía más feliz que he visto si jugué sol y luna pero tampoco me gustó mucho music pero creo que jugué ultra sol pero no me gustó mucho eh era muy parecido al x y y el clip más visto el clip más visto de qué de tu canal en la historia cuál es no es uno de dar source es el de crackster cuál que sacó animal crossing a verlo de mi canal de historia o de esta semana me extrañaría mucho que un clip mío tenga tantos tantas reproducciones si es reciente si es reciente en serio cosita por eso tiene tantas de la historia de mi canal no puede ser ese no puede ser ese el más visto de historia será del mes 267 what creo que ningún clip mío tiene tantas reproducciones qué ha pasado eso será que twitch lo promocionó o algo sabes o sea tipo cuando alguien ve otros clips lo le habrá aparecido la gente allí o algo así no sé tiene demasiado o sea es muy muy nuevo para hacer para tener tantas reproducciones eso fue hace una semana o menos así que me parece muy raro hace tres días si eso fue hace nada sé lo que dices hace tres días pone allí ya saben la gente silenciosamente lo reclama a lo mejor eso fue crackster que hizo alguna de sus artimañas o algo así no sé yo pensé que eso hacía daño creo que por cada vez que entres si entras quinientas veces pues se te pone quinientas veces que griegas cualquier cosa tipo hielo lo viste dry lag el clip la señora y la señora de picnic si es el que hemos visto sí pero no sé por qué si es muy nuevo o sea por eso decía que era imposible que fuera de mi canal o sea con la diferencia la diferencia con los otros que tiene que ser enorme tal vez por lo random que es solamente estaba hablando de moldes ya está el que le sigue la trifuerza con 75 ya por eso digo que es una locura que tenga tantas reproducciones hola frapecita que pasa bella como está guapísima sí frape sé lo sé tiene 355 de algún canal era un sudogudo y este pokemon que es esto impidim el bicho más raro no me lo cargué en serio wick atrapa lo de siniestro pues se murió no pensé que lo mataría de un golpe papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ocupa frappe el coso de las políticas parece el canal de que que no sabía lo has leído ella agustina preciosísima bienvenida bella ya lo sabías obviamente yo lo sé todo frappe la estoy leyendo vale vale pues lea 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 dígame si le preocupa algo yo lo leí pero no vi nada relevante es walot y era la rama alguien que sea el sudor 1 no lo voy a matar uff menos mal qué tal estás bien agustina y tú cómo estás dime a si es más cortito la verdad es que prefiero decirte a sinfora se perdieron la conversación del clip más visto del canal decía cositas sí sí yo sé que decía esa cosita pero digo que yo prefiero decirte sinfora joder qué dices tienes un dildo supongo que sí pero igual como un dildo un dildo o un dito un dildo no tengo creo que te refieres a un dildo sí tengo tengo un dildo no no tengo dildo no tengo dildo no tengo dildo si yo me acuerdo de ese clip ando media malita pero ya se me pasará y eso agustina por qué que no consigo capturar a este pokémon No entiendo el contexto de ese clip Tienes que saber de si yo estoy para entenderlo ¿Cuál clip dieron? Siempre le digo dildo, ¿ah sí? No sabía El autocorrector ¿Qué pasa con la raid? No, se refieren al clip ¿Tienes o no? No No tengo, no tengo Qué pesado es con la raid Verás, es que En COS Tips Yo hablaba de COS Tips O sea, en ese clip estoy hablando del juego No de una raid de Twitch Claro que es una raid en un videojuego Pues estaba hablando de la raid del juego Porque hay una cabeza flotante No ves la cabeza flotante que hay en el mar Pues esa es una raid Y esa cabeza, si tú llegas allí Pues te pone a hablar y te dice No podrás contra mí, marinero de agua dulce Pero es una raid, tienes que llegar allí Y yo decía, cállate ya, no me interesa la raid, pesado Y ya está Pero hablaba con la cabeza gigante Que flota allí Es que es una raid y ya está Hablaba del juego No de una raid de Twitch Voy sacado de contexto Excusas, no son excusas Es verdad, tengo que comprar pokebolas Es verdad Pero bueno, ahora voy a hacer el gimnasio Te lo he dicho como cinco veces COS Tips Se llama así COS Tips Mira, te lo escribo Porque a lo mejor no lo vas a entender COS Tips Es un juego online Es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno COS Tips Disculpa, no, 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 no Perdón, perdón, perdón No te disculpes No te disculpes No tienes que disculparte No te preocupes Te lo escribo por eso Porque Porque A lo mejor es difícil de entender Ha hablado Donde Cero te lo vende No me acuerdo de eso Encontraste tu clip Cosita O no Me dijo que me quedara en el hotel ¿No? El hotel creo que está aquí al lado Era este No te vende el COS Tips No me acuerdo de eso Mira, aquí está la chica esta A ver Pero bueno, el COS Tips es un juego de piratas De recolectar Tesoros De recolectar tesoros Y pelearte con otros piratas Robarle sus tesoros Tocar canciones Pelear contra esqueletos Vivir aventuras y acción Y dispararle a barcos enemigos Robar Cuidado con el tiburón Megalodón Kraken Y demás A lo mejor lo he vendido mejor que incluso ese trailer Totalmente 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 Lo vendí mejor que el trailer Cero bebé Ve tú, bebé, tú Esto ¿Cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza Creo recordar que se edita Dándole duro al temilla hasta las tantas Pues no te vayas todavía Quiero comprobar Si me veo capaz de ganar el desafío Si necesito ponerme las pilas ¿No quieres pelear conmigo? Uy, así me gusta Con ganas Qué cara se le quedó, ¿no? Le voy a abrir una paliza Para que te rindas Para que te rindas No pasa nada, Juan Hola, miñita preciosa ¿Cómo estás? Bienvenida Saca un lucario shiny Sero versus frappe ¿Cómo que tiene un cobayo? ¿Dónde? ¿Dónde? Le ha curado ¿Serás cabezona? Venga, de picnic Next Scraggy Scraggy es el que le gusta a Eloy, ¿no? No sé qué debilidades tiene ese No me acuerdo Creo que era tipo Con un tipo lucha lo vencía Mira, ahí está Exactamente Con un tipo lucha Esa me gusta Así Es como un dinosaurio Con pantalones Normal Es tipo normal Morpeco Ese no lo he visto nunca Que se acabase esto Ahora sería un bajón Me gustan esas escenas Tipo anime Ah, ese Ese es el cobayo No el morpeco Tiene pinta De ser tipo eléctrico Pero no lo sé Ando viendo Tremendos gripazos Tú te lo has buscado Con este movimiento Te va a quedar Clarito Cómo me siento Morpeco Enemigo usado Mordisco Te dices ¿Qué es eso? No sé qué es Pero The Picnic Es un Gremlin Un Gremlin Digno Se transforma En Super tierno A super Cabezón Ah, The Picnic Igualmente Golpecabeza Potente cabezazo Que pueda me adentrar Al objetivo No me interesa La verdad El golpecabeza O me quito Las cuas Ah, sí Ese lo vi Ese sé Cuál es Zawik Se siente Mordisqueada Te pasa Eso fue idea De Tom Que lo sepas Ha dicho Que con Ese ataque Vas A ver Cómo se siente No sé Qué fue Lo que dijo Si Es bueno Haciendo clips Nunca obligo A nadie A nada Tú fuiste El de la idea De ese clip Tom Hay muchos clips Hay muchísimos Pero si eso Hicimos en En Año Nuevo Estoy moviendo clips Ganarme a mí Tiene bastante mérito Bueno Si tú lo dices Solo te he ganado Con un Pokémon Ni siquiera he usado El resto En fin Me voy al sobre Que mañana Quiero estar a tope Y tú deberías Hacer lo mismo Peco pe Cerita o Roxy Cerita O la mañana Siguiente Buena Cerita A tu amiguito Le ha faltado Tiempo Para pirarse A continuar Con el desafío Al gimnasio Me ha dicho Me ha dicho que La tarjeta De Naburu Le ha ayudado A elaborar Su táctica O algo así Yo tengo un montón Así que toma una Que pesado Con las tarjetas Y ya que estamos Toma esto también Vale Me da que el Fervoroso Naburu Se va a llevar Un jarro de agua fría Contigo Que graciosa Es como es tipo fuego Bueno Vamos Ya ves Tomcito Aquí tampoco hay nieve A ver Vamos a acosar Hola amigo ¿Cómo estás? Se lo he explicado El chiste No me di cuenta Que lo expliqué Mil besos Mil besotes Es de Gref Es de Gref Tomcito Es él Inversus Fantasy Censura Gracias Gael Por el follow Bienvenido ¿Cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Al fin aparece Celita Yo ya me He hecho Con la medalla Fuego Esenaboru Hace honor A su fama Ha sido un combate Al rojo vivo Hasta mis Pokémon Más fuerte Han sudado La gota gorda Pero tranquila Que siendo tú Seguro que ganas Lástima que no hizo Un chiste Bueno sí que hizo un chiste Lo de al rojo vivo Madre mía Con los Con los guionistas De Pokémon Prefiero el anterior Pues mañana tendrás otro A ver Hay que pensar bien aquí Porque Hey Benior Ya nos vamos Muy buenas Benior Bienvenido Este niño ¿Qué hace aquí? Si se acaba de ir Se acaba de ir Para otro lado ¿Lo vieron? ¿No? Y ahora está aquí Otra vez Uniforme Sí, 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 sí ¿Me extrañaste? Sí Siempre Se regresó Para chismear De cómo te vas Sí, sí, sí Intentaremos Hacer este gimnasio Y nos iremos a dormir Sí, ya ves Tomcito Gracias por el host ¿Por qué se pone Este uniforme? Quiero cambiármelo No me puedo cambiar Uniforme ¿Ves? No sé dónde se cambia Solo quiere ese niño Y no es dinero Creo que se cambia En la tienda de ropa ¿No? ¿Qué es esto? La misión del gimnasio Pokémon de tipo fuego Es la siguiente Ganar el mayor número De puntos posibles Atrapando Pokémon Se necesitan Cinco puntos Para completarla Por cada Pokémon Y la hierba alta Que debilites Ganarás un punto Por cada captura Obtendrás dos puntos Y no estarás sola Ya que liberar Librarás Tus combates Junto a otros entrenadores Trata de prevenir Sus movimientos Al sol Paso pesar Pero si quiero Enfrentarme a ellos En serio No puedo enfrentarme A los A los entrenadores A ver el pelo No sé dónde Le cambias el pelo Porque son Ah, vale Que él me ayuda A mí ¿No? Me ayuda O es mi rival No lo sé No lo entiendo Ah, pero ¿Por qué me atacas A mí? ¿Ataca al otro? No lo voy a intentar Capturarlo Va a intentar Capturarlo Me acuerdo Me acuerdo De ese Oh, wey Sí Es que Atrapar al Pokémon No lo mates Este gime Es atrapar Pokés Ya lo capturé Te puedo robar Los puntos Claro Si Si los captura Me los roba ¿No? Le pongo Al Bullpix Ponle Owic Ponle Canelita Owic lo pidió Owic lo pidió Con la K y la H mayúscula ¿O no? Bueno, ya la puse Canelita Es a uno Que parezca Conejito Ya tengo Ese Es el principal El que parece Conejito Ahora la caja No, hombre Por ahora No es buena idea Usar ese tipo De Pokémon En este generación Y que pasa Si mato El Pokémon Del rival O sea De mi aliado Para que no pueda Hacerle nada Al siguiente Ponle mi nombre Porque también Soy salvaje Ok No creo que sea Buena idea Atacar Voy a atacar Pero con mordisco Que no le va a quitar Mucha vida Bueno Eso pensé Es super eficaz Pensé que Si era tipo Siniestro Pero no se puede Poner esos nombres Fury Recuerda que Es muy largo ¿Qué es eso? Que tiene mi Mi compañero Salandit No sé cuál es Nunca lo haya visto ¿Por qué siempre Me pega a mí? ¿Pegar al otro? Esto es un team Este combate Está Está amañadísimo Pero Ah Que me lo hace A mí El cabezón O sea Mi compañero Me está atacando A mí Un cabrón Deja de pegarme A mí Pero si Es cabeza Nada Me lo cargué Otra vez No Da igual Me hago un punto Eso O sigo Un punto Más Y ya Gano Vamos con La velita Vamos a curar Primero al Pokémon Este Porque Pero ¿Por qué Le hace ataque De roca? Pues Porque quiero Matarlo Ya Quiero Comprar Pociones Se me olvidó Es un buen Pocke ese Con la vela Para tortuga Tatara Tatata Tatata El Cien pies Ah Una Canelita Este Pero Music Lo pidió También Nah Da igual Salió Uno Crítico Salió Un Crítico Me encontré ¿Ves? Ese clip Es buenísimo Eso es de Pokémon De cuando jugamos Al Pokémon Esmeralda Para cambiarme Movimiento Con la CMO Para cambiarme Movimiento Con la CMO Terremoto Bueno Terremoto No le hace mucho Daño a Cosita Perdón Me equivoqué Es muy eficaz Contra Cosita Ok Bueno Nada Da igual Sit ¿Dobrías a dejar La barba? Ah No sé Tengo una carta Que es para que me la feite Así que Depende de ustedes Menuda exhibición Qué arte Qué poderío Así Se lanza Una pokebola Ahora te espera Naboru El líder del gimnasio De tipo fuego Te arriesgarás A abrazarte Vamos a darle Esto es nuevo No Esta cinemática Esto no Antes no me aparecía Sí Juan Faría Me afectó Cuando sale la carta Bienvenida Como bien sabes Soy Naboru El líder del gimnasio De tipo fuego Para llegar ante mí Te has quitado De en medio A Percy Especialista De tipo planta Y a Cathy En tipo agua Bravo Todos los entrenadores Y Pokémon Se preparan A conciencia Para vencer Eso quiere decir Que no puedes confiar Solo en el esfuerzo Para destacar La clave radica En demostrar Tu habilidad En los momentos Cruciales Del combate Ajá Sí Pesado Vamos a darle Sí Fury El gimnasio El gimnasio El aburuto De desafía Nine tails Uh Qué bonito Tenía 25 Tumba rocas Uy Danza primero Su fuego Fatuo Ouch Me peguen De fuego Es super eficaz Pero no quita Mucha vida Eh Bueno La siguiente Hacemos en Dynamax Al menos Aguantamos Bastante Vamos a Bailar El mineral Es a Lola Es muy bonito También En la Integra Este Reflex Nine De Sí Arcanine Qué bonito Arcanine Vale Creo que va a ser Momento De Super Evolucionar O sea El dynamax Vamos a hacer Un ataque Tipo agua Para ver Qué pasa Venga Dynamax Sación Uy 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 Creo que me van a matar Eh Son solo Tres turnos Creo que voy a morir Ha empezado a llover Bien Eso me viene Perfecto Porque Así bajan la potencia Los ataques Tipo fuego Me gustan mucho Los ataques Dynamax Son muy potentes Tormenta 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 O lluvia Veneran Los dos ataques Nos queda Un ataque Más Así que De otra Si es que Me da chance Claro Vamos 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 No Vas a morir Cabezón Senti Es el gusano Pero Evolucionado Y lo va a dynamax Giga Giga Max Siete Si O Wig No me acuerdo Yo Creo que no O si Pelea de gigantes Pero Me va a matar El miedo Está muerto Qué bonito Eso ¿No? The picnic Moriste Pero Le quitaste Bastante vida Y aún Le hace daño La tormenta Vamos Dilan Es tu turno Ah ya está The picnic Intimidación Esclava Ya está muerto Triturar Vamos a quitar Salpicadura Que no sirve para nada Oso de carnada Que va Aqua Pero si venciste A dos Pokémon Y quitaste La mitad de vida al último o sea que el de looney tunes no se cual jugué el de las ovejas gracias una buena entrenadora con unos pokemon igual de buenos no me extraña que hayáis ganado si sonaron a week lo que pasa es que no tan alto como si que sonaron quien te iba a decir que me vencerías con la fama que tengo de ser el primer obstáculo real del desafío al gimnasio tu talento ha superado con creces a mis numerosos años de experiencia se ve que a mi también me quedan lecciones por aprender nada solo tienes que levelear de lo que no hay duda es de que tu es pokemon y tu os convertiréis en un equipo de lo mejorcito me alegro de haber podido luchar con hoy contra vosotros tendré que darte la medalla fuego como prueba a tu victoria y toma ya tenemos tres medallas conseguimos dos medallas hoy ahora podrás atrapar pokemon de hasta nivel 35 gracias al fenómeno de animax nuestros combates pokemon se han convertido en algo propio de la cultura de galar y el papel de los entrenadores jóvenes es tomar el relevo y mantener la tradición no solo es cuestión de protegerla también hay que refinarla y perfeccionarla con el apoyo de los adultos los adultos serita sabía que con dreadnought a tu lado no tendrías ningún problema dreadnought cual es dreadnought la tortuga y aún así estaba con el corazón en un puño a ti también se te puede considerar un aspirante con su mala cerita me encanta que siempre duran mucho shaking hands cuáles fueron tus juegos desde la infancia un montón un montón yo si eso no pregúntame en un chat y te lo cuento muchísimos juegos que jugar la diferencia entre espada y escudo el legendario y algunos pokemon que no aparecen aquí y si aparecen allá hay cosas así los pokemon que aparecen básicamente esa es la mayor diferencia con nuestras flamantes medallas no nos van a tocar ni un pelo los pokemon super fuertes del área silvestre ya que no pues vamos allá al área silvestre hay que ir al área silvestre no bueno pero no iremos hoy unas dos y media justo y cambia dos y también vamos cerita anda no me digas que has venido a despedirse ni más ni menos que un día de gimnasio eso es que sabes que voy a ser campeón muchos entrenadores abandonan el desafío de los gimnasios sin haber reunido tres medallas por eso que menos que despedirme de todos los que logran derrotarme hemos llegado a tiempo que sería nosotros sin los taxis voladores felicidades chicos vencer a Nagoro es digno de mención son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la media de Nagoro por eso venimos todos a despedirnos de todos ellos en serio de todos y cada uno madre mía y a todo esto es hora de daros unos victores victoreos perdón a por todas paul ánimo cerita os espero la flor y nata de los líderes de gimnasio pero confío plenamente en que podéis con ellos ok pero como se llega a Ciudad Artejo gracias por el follow bienvenido o bienvenida como estás de donde nos visitas mil besos llegaron ahí como si nada a decirles unas cosas si ya ves por el área silvestre el área silvestre aquí estoy otra vez más fuerte que nunca cerita Ciudad Artejo está por allí ah vale una opción es cruzar el área silvestre en línea recta como un tiro pero dos entrenadores condecorados como nosotros no pueden dejar pasar la oportunidad de capturar Pokémon más fuertes decidido incorporar unos Pokémon pistonudos a mi equipo ok hasta tenéis esfuerzos inútiles no vais a superar el desafío de gimnasios ni en sueños el campeón no debe de estar en sus cabales si os ha recomendado a vosotros que pesado este es muy pesado de verdad me cae mal que pesado eres vete de aquí déjanos en paz tú te has mirado un espejo paul pero que más que no sabes ni lanzar una pokebola como es debido no sé de qué me hablas mi técnica de lanzamiento es superior y mi hermano es el mejor campeón del mundo entero no te atrevas a vacilarnos como les duele a algunos la verdad bien te concedo un combate para que te entre en la cabecita pero si vas a perder el calzón a ti cerita te dio una paliza en la mina 2 y yo soy su rival así que a mí no me ganas ni de broma que si cerita que si el campeón ven a ver vamos a pelearse estos se va a enterar el creído este lo voy a poner en su sitio con un combate bueno el día de gimnasio planta parece que no tiene cuellito si está súper mamadísimo con una cabecita chiquitita el chico que parece vieja que pesada la señora y mira este pokémon eso es un entrenador llega a decirles cosas así llamándose Berto aquí hay muchos pokémon pero no sé si entretenerme con eso de de explorar la zona silvestre el niño de la cicla del juego de Cusco se metió a este juego por qué andando en bici si voy en bici vale leal sería bueno pero no tiene sentido porque uy qué es eso gigante no a ver seguramente me reviente corbic knight creo que me va a reventar esa es la evolución del otro ¿no? del pajarito hey sule nivel 50 what the fuck de aquí quiero salir de aquí uy ya no puedo ir te voy a cruzar un te voy a cruzar un pokémon de esos de mentira oye 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 ya me voy en mi bicicleta de plástico que parece de mentiras es que la bicicleta parece super fake el sonido que hace la bici Goku le gana ¿cómo? ¿cómo está sule? por el santo original de la me apunto esa frase cosita me gusta no no sé de eso Fury vale creo que vamos a volver a poner este pokémon aquí en el equipo y posiblemente tenga un cambio también bueno de momento voy a dejar así vamos a poner a topo el primerito vamos a guardar la partida y vámonos a la cama un poco cansada pero todo bien pero yo estoy cansado también suele que mañana tengo examen así que me voy a ir ya me iré ya y recuerden que mañana nos vemos solamente en el segundo stream o sea en el de la noche necesita un pokémon tipo siniestro para gracias elio jiménez por el foro como estás bienvenido de dónde eres un tipo si no mira un no la pero seguramente es nivel 50 también gracias yo puedo ser siniestro saludos de méxico vía méxico espero que estés muy bien elio unos pokémon poderosos ahí sí 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 pero creo que me van a reventar todos vale mañana llegaremos allá imagino que directamente llegamos allí y ya estamos en el gimnasio no qué suerte que ese esnola no esté durmiendo que el puente y pidiendo el paso es verdad qué coincidencia que está justamente después de un puente no eso será un guiño seguro será un guiño seguro creo que los son más débiles sí 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 los de la hierba son más débiles segurísimo o sea a ver cuánto nivel tiene este un IV ya tengo un IV este es nivel 30 seguro mira nivel 28 pero tiene nivel alto igualmente son lo que pasa es que este es un tipo bicho yo compré pokebolas se me olvidó también para farmear pero que pereza farmear hasta camina si camina el snorlax está bien bonito mañana que horas el stream mira elio aquí están mis horarios hago dos streams al día dos ahí hice tres porque tengo sueño hago dos streams al día el primero no hay mañana vale porque tengo examen entonces voy a estar estudiando el segundo sí no el snorlax apareció de la nada apareció de la nada cuánto nivel tiene 26 oye pues no es tan mal eh que no es la debilidad del snorlax nada que va me va a reventar es mío me va a reventar eh me va a reventar me va a reventar me voy me voy me voy me va a reventar debilidad es lucha si es normal es tipo lucha entonces pero andar por aquí pues aquí estaré elio si no ponte la campanita y con la campanita la campanita te avisa cuando empieza el directo es que en México no sé qué hora es a qué hora es en México cuando yo empiezo directo o sea resta cuatro horas a tu horario actual a tu hora de ahorita restarle cuatro horas a tu hora de ahorita y tienes mi hora de inicio también depende de la hora que llegue de clases los sábados y domingos es más temprano porque no tengo clases yo vivo en España nací en Venezuela pero vivo en España ¿qué horas son allá? son las 2 y 43 de la mañana me quiero acostar realmente no me acostaré me pondré a leer un poco el tema de estudio mañana cuando me despierte pues haré lo mismo siempre hay diferencias 7 horas de México a España los streams de la tarde los empiezo a las 9 de la mañana y los de la noche a las 3 pm pero creo que está siendo un poco más tarde ¿no? a week es que no sé si es a las 3 pm con horario antiguo o con el horario de clases mío bueno da igual aquí lo voy a dejar a la hora la partidita ahí ponía mi hora son las 2 y 45 14 del 1 del 2021 a las 2 y 45 de la mañana por la zona de Tijuana más o menos ah claro es verdad claro hay dos hay varios horarios en México depende de la zona horaria de México sí es verdad bueno pero ahí están mis horarios en la exclamación horaria se pone según tu zona horaria o sea se pone automáticamente según tu zona horaria en el en el coso ese me dolió la espalda a ver si me compro una silla también bueno perdón un segundo voy a quitar esto antes de yo tanteo ni me acuerdo a qué hora empiezas ¿qué es eso? y ahora te pones la campanita y ahora te pones la campanita